En el área de la frente, mueve tu Lumispa de abajo hacia arriba y de forma horizontal. Cuando tu Lumispa lo indique, pasa al área de abajo y trabaja de adentro hacia afuera. Por último, pasa al área de la quijada o mandíbula. No te olvides de resaltar los pasos y beneficios del Lumispa. El Lumispa tiene un movimiento oscilatorio. Lo tienes que hacer dos veces al día por dos minutos con la conveniencia de que lo puedes utilizar cuando te bañas. 7 beneficios. Rejuvenece la piel. Suaviza el cutis. Le da luminosidad natural. Piel fresca. Remueve células muertas. Minimiza la apariencia de poros y limpieza profunda. Una vez terminas la demostración, remueve con agua y una toalla el exceso de gel limpiador. Y muestrele a tu cliente la diferencia de los dos lados de la cara con un espejo o aún mejor, toma una fotografía. También hidrata la piel con tus productos favoritos de Nu Skin, Napka Mist, las Perlas EFU y H-Log Radiant Day. Ahora es tu turno de hacer tu demostración.